Hola amigos de CalleDominicana.com como pueden ver en esta ocasión les traigo la review completa de el Alcatel A3XL así que vamos a conocer todas las características de este teléfono para comenzar vamos a hablar acerca del diseño y la construcción de este no vamos a negar que es un teléfono bastante bonito a la vista tanto por sus bordes que parecen ser de aluminio pero que en realidad son de plástico pero me gustó bastante el trabajo que hizo Alcatel con este teléfono un acabado bastante logrado el teléfono tiene un peso de 159 gramos y en cuanto a su pantalla es de 6 pulgadas con tecnología IPS y una resolución HD y dando mi opinión acerca de esta quiero decirles que se ve bastante bien lo único que no me gustó de esta pantalla es que los colores se ven un poco saturados pero no voy a negar que su tamaño me envolvía bastante para poder ver películas y videos si nos fijamos en la parte inferior podemos encontrar los botones capacitivos tanto para retroceder ir a la pantalla inicial y también ver todas las pestañas que tengamos abiertas y ya en la parte superior podemos encontrar la cámara frontal que también cuenta con un flash y es algo que me ha gustado mucho de Alcatel ya en la parte trasera del teléfono podemos encontrar la bocina y quiero decirles que se encuentra en una muy buena posición por así decirlo la mejor posición que he encontrado hasta ahora en un smartphone ya que cuando estemos jugando con el teléfono en orientación horizontal en vez de tapar la bocina lo que vamos a hacer es amplificar el sonido compruébelo por ustedes mismos ¡Gracias! 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 En el borde izquierdo del teléfono vamos a poder encontrar un puerto para SIM y en el borde derecho vamos a poder encontrar un puerto para micro SD y un poco más para abajo vamos a encontrar los botones de control de volumen y claro también el botón de encender y apagar en la parte inferior del teléfono vamos a hallar el puerto de carga micro USB y por si se preguntan donde se encuentra el Jagged de 3.5 milímetros para los audífonos este se encuentra en la parte superior ya hablando acerca de los internos de este teléfono este no cuenta con prestaciones de una muy alta gama pero si me ha sorprendido bastante comenzando por el procesador vamos a encontrar un Mediatek MT8735B Quad Core que corre a 1.1 GHz en cuanto a la GPU este cuenta con una Mali T720 MP2 y ya por último cuenta con 2 GB de memoria RAM y un almacenamiento de 16 GB que puede ser expandible hasta 32 GB como les dije anteriormente cuenta con características bien humildes pero ha sido un todoterreno tanto para juegos y aplicaciones pero aunque no se haya manejado al 100% con juegos como Asphalt 8 el juego corrió con lag y todo que es algo que me gustó pero ya con juegos como Temple Room, Angry Beards entre otros muchos más que no exigen mucho del teléfono corrió bastante bien ya hablando acerca de la versión de Android de este teléfono este viene con la versión 7.0 Nougat y en cuanto a mi experiencia como usuario quiero decirles que se sintió bastante bien y muy cómodo y claro, corría bien fluido ya en cuanto a la batería este viene con 3000 mAh y siéndoles sincero el teléfono fácilmente te puede durar hasta 2 días con batería claro, no dándole un uso muy excesivo pero la batería de este teléfono es bastante guerrera ya en cuanto a mi parte favorita la cámara principal del Alcatel A3 XL es de 13 megapíxeles y cuenta con su flash LED y también con autoenfoque en cuanto a la cámara frontal es de 8 megapíxeles y como les había dicho anteriormente cuenta con su propio flash LED y un modo de belleza que ya es un poco más orientado a las mujeres y ya dándoles mi opinión acerca de la cámara principal me ha dejado bastante sorprendido y hasta me podría quedar con él para tomar solamente fotografías ya que en cuanto a los colores la definición y el detalle en cada fotografía es algo para chuparse los dedos y en cuanto a la cámara frontal sigue la misma línea muy buenos colores y muy buena definición en fotografía pero el punto débil de estas dos cámaras es el video ya que los colores son muy variantes como pueden ver en pantalla y la calidad no es algo que podría decirse muy buena pero calificando estas dos cámaras les daría un 7.8 bueno gente ya para ir culminando con este video el Alcatel A3 XL es un teléfono bastante económico y con prestaciones muy humildes pero que te terminarán sorprendiendo ya que es un teléfono que cuenta con una pantalla bastante grande o sea de 6 pulgadas y que físicamente aparenta tener un peso bastante grande pero no es así ya que es bastante liviano y ustedes mismos para poder comprender deben de tenerlo en la mano ya que fácilmente puedes sentir que es una pluma que tienes en la mano y eso es algo que le da un punto bien positivo ya finalizando si quieres un teléfono bastante económico y que te resuelva prácticamente en todo el sentido de la palabra que cuente con una buena cámara para fotografía y que tenga una buena capacidad de almacenamiento te recomiendo este teléfono ya que no cuenta con un precio que no sobrepasa los 200 dólares y en cuanto a mi opinión sería un dispositivo que me gustaría utilizar y bueno amigos eso ha sido todo por este review del Alcatel A3XL recuerda dejar aquí debajo que opinas tu acerca de este teléfono dale like al video si te gustó y recuerda visitar gadgetdominicana.com para más información